Más información www.mesmerism.com ¿Qué te quises el? ¿Quieres probar? No, ya lo sé. ¿Puedes probar? ¿Cuánto va? ¿Puedes probar? ¿Ocho? ¿Lalo? ¿Quieres el play? ¡Oh! ¿Ahora lo vas a llevar? Ok ¿Cuál es el gato de manto? ¿Qué? ¡En el número! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Viene el Pochis! ¡Y viene su jibeta! ¡El Chico enamorado! ¡Venga la plaza! ¡La gente de Miguelita! ¡La gente de H&M! ¡La gente de H&M! ¡La gente de los Inestructibles! ¡Al señor Fosto Brambil, la selección jalisciense! ¡Con su coro patrón de Tasmania! ¡Y su jirete! ¡Gato de Ciudad Guzmán! ¡Venga al centro del ruedo! ¡Y por supuesto le puedo aplaudir mis querísimos amigos! ¡Claro! ¡Y el Rancho Grano de Oro de Autlán de la Grana! ¡Lano Godinez el ganadero! ¡Eddie González el de Colima! ¡Este es el binomio número 3 para el bloque número 1! ¡Con el aplauso de ustedes querido público! ¡Lano Godinez el Rancho Honduras! ¡Lano Godinez el centro del ruedo! ¡Venga el aplauso extraordinario para ellos! ¡Lano Godinez el ganadero de los hermanos Guerrero! ¡Jirete por confirmar información que en unos minutos vamos a proporcionarle! ¡De una vez vamos a checarlo porque ya lo tenemos aquí! ¡Al jirete! ¡El Aijau de Melanque le ve un nuevo look! ¡Por eso no lo conocía compadre! ¡Venga! ¡Lano Godinez el ganadero! ¡Con su todo software! ¡Lo monta Sena! ¡Palomares! ¡Abrancito! ¡La representación oficial Martínez! ¡El ganadero José Luis Chacoya! ¡Viene a montarlo el pando de Villalpando! ¡Pum! ¡Catapuchinchín! ¡El de Auclán de la Grana! ¡El aplauso para el binomio número 9! ¡Rancho refugio consultor o ingeniero de los hermanos García! ¡El que lo monta es el Teterete de Jalisco! ¡Venga fuerte el aplauso extraordinario! ¡Gigante señoras y señores! ¡El camino de reparo se llama Tejano! ¡Es del rancho Los Temibles! ¡Pedro Castanguera es el ganadero! ¡El hombre que lo monta es conocido como el intrépido de Jalisco! ¡Venga! ¡Aplauso para el binomio número 11! ¡El señor Alex Ramérez consultor o gallito Chaparro! ¡Champarro es el que le pone todo! ¡A este por favor! ¡Adelante con la oración del jinete! ¡Señor! ¡Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles ni favores especiales! ¡Solamente te imploramos nos des valor y destreza para realizar cada una de nuestras montas en cada uno de los garipeos donde arriesgamos la vida! ¡Señor! ¡Tú que fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida! ¡Vida! ¡Que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tu sitio! ¡Señor! ¡Queremos pedirte humildemente que llegara el último inevitable Jaripeo! ¡Cuando nuestras piernas con todo y escuelas aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo! ¡Cuando la gente, la banda, los ganaderos callen! ¡Y tú nos llames hacia allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros! ¡Nos digas! ¡Pasa hijo! ¡Tu boleto de entrada ya está pagado! ¡Amén! ¡Si hay aplausos! ¡Señor! 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 Quienes lo conocen le auguran un tremendo futuro en el mundo de los montadores! Con tranquilidad, con parcimonia, con bastante calma se lleva a las cosas. ¡Señor! ¡Ya le viene el Rey del Aire! ¡Se hace del hongo celebrado! ¡No sabe hacerlo! ¡Ahí está! ¡El Rey del Aire que empieza! ¡Ahí termina rapidísimamente! ¡Ah! ¡Vaya! 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 Ahí está, señoras y señores, el movimiento de reparo del hombre mexicanito de Rancho La Hondura del señor Adrián Aguirre Magnolly, que se fue a los duches, se fue saliendo por parte delantera, cuatro, cuatro. La Hondura del señor Adrián Aguirre Magnolly, que se fue salida, cuatro, cuatro, cuatro. ¡Hay que ser integrado! La posición izquierda, lo hace bien, con las manos bien vestidas, bien trabajadas, el licho, se dieron en el Tahuachi de Ayahuasca, una tanda bella, una tanda bien plantada, bien hecha justamente ahí en el centro del ruedo, cayó el cabezal del uno, el dos, el tres, ¡qué paso tan chévere! Termina la jugada, la hizo bien, la terminó, esto Fabrizio Bona, en la presencia de Villahermosa Rancho, el comenta a Bovino de Reparo, que seguramente tiene la oportunidad. ¡Y esto sigue el turno! ¡Se abrió la puerta metálica! ¡Y ahí está! ¡Se abrió la puerta! Quilos de 360 grados, y el hombre que sigue con la mano, sí, ya la asuntó, ya la sacó, ahí metiendo cintura, trabajando, ¡va a salir! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Ahora sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toro mexicanito y jinete Macoy de Rancho de Honduras! El aplauso es para el toro de Nahuachi Guerrero y el jinete Pincho Serrano Señoras y señores el aplauso es para toro Cometa de Rancho Villhermoso y jinete Fabricio Mora Señoras y señores se emite el voto de calidad los toros que pasan a la gran final en el bloque número 1 de la edición 2 de Diamantes del Geripeo Son el toro número 4 Mexicanito de Rancho La Hondura y el toro número 6 el Cometa del Rancho Villahermosa Venga Diana y venga de nuevo el aplauso de nuestro público Ahí está perpilado el aichado de medaje En la derradura le cuesta la rata en tu intercine cuando ya se va haciendo poco a poco Ahí le está, se tiene el espacio Ahí le están reservando los materiales Aquí hay que levantar Es que está clarísimo el de Aperadura Y ya 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 de este nuevo en competencia número 7 el poder de la aerolínea lleva el valor increíble que hoy hasta hoy el maestro Salmanito de Plono está acompañando sus cabezales de fantasía un episodio emocionante espectacular espelunante de vaya de bastante algarabía de excelencia de calidad y se vienen escenas palomales atención señoras y señores alerta, alerta máxima va temblar la tierra todo listo se viene el barricame y señores ahí están las pruebas señoras y señores se llama Coldwell escenas palomales el otro retado tembladito en el retado sensacional vaya manera vaya forma de un cerro para mares llevando todos los escopos de los nuevos guerreros ahí cayendo los cabezales dentro de punto final ahí dice Dios ahí dice gracias se bajó alquilete señoras y señores se acabó se finiquitó que me ha robado un sueño de mis ojos y me ha dejado que me ha robado un sueño de mis ojos y me ha dejado noche que la cara que se ha llegado de mi vida todo por no dejar siempre de tenerla y esta es una de esas ocasiones es en que el ganadero o su asistencia le ponen a disposición con los guerreros y avión para la y ahí está el venado del pacto fue el venado del reparto el reyente fue armado y lo despidió y le dijo Dios ahí terminó fue Raúl y menosísimo violencia y elegancia la culminación del reparto y el efecto casi casi rápido para quitarlo de esos lomos ahí colocando ya el casco de protección el casco de resguardo señoras y señores filmaciones a la nariz todo el mundo de jaripeo filmaciones ahí está señoras y señores esto llegó a los 5 minutos ya levanta la mano la parte final de este jaripeo el rato sale por la derecha y ha dejado en dirección a la cara del tiempo movimiento 11 el llamado el reyente del reyente los enemigos ¡Vamos! el rato es el reyente y la gente se empurra hasta el rato perdiendo rapidísimamente cuidado 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 sí y cerca de 80 de 40 ¡Vamos! ¡Vamos! hay que sacarlo de esa situación tuvo que venir de lejos el hombre de negro para sacarle el peligro a este le encargamos a la gente que está jugando con un láser y lo está proyectando al ruego por favorcito la cara del tiempo movimiento 11 el llamado el reyente de los choros de la espalda al rato es el reyente y la gente se ha formado hasta el rato perdiendo rapidísimamente cuidado 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 sí cerca de 80 de 40 y lo está con un láser que se nos va a pegar a San Diego hay que sacarlo de esa situación tuvo que venir de lejos el hombre de negro para sacarle el ancho del centenario es toro del hombre y Gachito y es Chico enamorado el hombre que va a embatir el hombre que va a cuestionar posicionar el duelo posición de reparo señoras y señores primeramente quiero pedir el aplauso para el toro del hombre monarquia de rancho de la redura de los señores Guerrero y su jinete Llado de Melaque es importante que sepa nuestro público el aplauso influye en un 50% 51 y no por ser así es definitivo son los puntos de calificación que otorgó el servicio de ECOSEO más el impacto que causa el aplauso de nuestro público nos vamos ahora a la proyección del jinete del software de los nuevos guerreros Cenas Palomares en la posición número 8 ahí está señoras y señores nos vamos a la siguiente petición de aplausos para la escena número 9 es un toro del hombre venado para su jinete pando rancho alegre del indio nos vamos a la posición número 10 donde apareció ingeniero de rancho el refugio de los hermanos García el montador el montador el teterete claro que sí señoras y señores nos vamos a la posición número 11 este rancho los temibles toro de nombre tejano su jinete intrépido deja listo y la actuación final señoras y señores en la posición número 12 el toro el gallito del rancho el centenario de Cristino Sánchez Orozco lo montó el jinete el chaparro el voto de calidad con el aporte de su aplauso queridos amigos la información es la siguiente pasan a la gran final del rancho la herradura toro monarca montado por el aijado de Melaque pasa a la gran final y el cuarto toro que se cuela también a la gran final queridos amigos fue el toro montado por el chaparro de Cristino Sánchez Orozco rancho el centenario toro el gallito vengan a Diana banda por favor así como se pueda y el aplauso para el público para decirle felicidades al resto de la turma que no se acercan a Dios no se acercan a Dios me no se acercan que no se acercan a Dios Gracias por ver el video.